La Luzita a todos Allí en Villa Hidalgo nació la corita y es una mujer hermosa Sentí ansia de un beso y jugar con su pelo cuando la vieron en mis ojos Y al pedirle a que yo se me arrué el pelo, se me hizo poco Si otra vez la miro, guardas que la miro Muchas gracias, muchas gracias La tirai de la arma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo Si otra vez la miro, guardas que la miro, guardas que la miro, guardas que la miro La tirai de la arma y no puedo arrancarla y ando como un perro Sentí ansia de un beso y jugar con su pelo cuando la vieron en mis ojos Y al pedirle a que yo se me arrué el pelo, cobarde, se me hizo poco Si otra vez la miro porque es que la miro yisions Y le digo cuando la quiero La tirai de la arma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo La tiro ahí con el alma y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Y ando como un perro en celo